Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, ¿oyes romper los brotes? Entonces, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que no olvides, gracias, a un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.